¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria! 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 Da gusto que esté yo aquí, más gusto me da a mí estar aquí entre ustedes, de nuevo, por séptima, octava o noveno, ya cuantos son. Bien, pues procuremos centrarnos en nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad en todo lo que vamos a meditar y que Dios quiere iluminarnos en nuestro corazón para continuar adelantando en el conocimiento, en la profundización de este vivir en la divina voluntad y todos los efectos que sabe producir esta divina voluntad en el alma que la deja reinar y que la hace obrar como acto primario en todos los actos que hace. Hay que abrir la puerta a la divina voluntad muriendo a la propia porque son dos voluntades, la voluntad divina es una voluntad que está en acto, que está en actividad y la voluntad humana por su parte es otra voluntad a imagen de la de Dios porque Dios para crear la voluntad humana no tenía otro modelo que su voluntad entonces nuestra voluntad creada, voluntad humana, es semejante a la voluntad de Dios es un reflejo de la voluntad de Dios, por lo tanto también puede estar en actividad puede estar actuando, puede estar en acto y este estar en acto de la voluntad humana es lo que forma en realidad la vida humana entonces por un lado tenemos una voluntad divina que está en actividad y por otro lado tenemos una voluntad humana que también está en actividad y esas dos actividades o quereres muchas veces pueden estar opuestos entonces estando opuestos cada una tiene su actividad digamos separadamente por eso decía yo que para vivir en la divina voluntad hay que morir a la propia voluntad hay que apagar digamos en nosotros esa actividad de nuestra voluntad humana que muchas veces aunque no esté en contra de la voluntad divina pero se hace se convierte o continúa siendo un principio de vida que continúa emitiendo por así decir una vida y Dios con su voluntad sigue emitiendo o viviendo una vida diferente entonces nuestra voluntad humana para hacer que en nuestra voluntad humana la actividad que sea nuestra vida sea la actividad de la divina voluntad tenemos que tener la intención de morir a nuestra voluntad humana para resurgir en la vida de la divina voluntad como nuestra esto se puede ir adelantando se puede ir viendo a medida que se conoce cuál es la actividad que tiene la voluntad de Dios para podernos de alguna manera digámoslo así alinear con esa voluntad divina para que esa actividad que vamos conociendo sea nuestra vida es decir sea el modo en que nosotros queremos obrar haciendo lo que la voluntad de Dios hace no sólo sometiendo nuestra voluntad humana a las disposiciones de la voluntad divina continúa habiendo dos voluntades activas actuantes cada una con su vida porque ese actuar de la voluntad divina y ese actuar de la voluntad humana es lo que determina la vida de esa voluntad es decir en este caso pues la vida de Dios la vida divina y por otro lado la vida de la voluntad humana de la vida humana ya sabemos que en el principio de la creación Adán al ser creado tenía claramente el concepto y la idea porque lo veía de cómo esa voluntad divina esa actividad de la voluntad divina se hacía actividad suya y él acompañaba a Dios haciendo lo que Dios hacía en toda la creación repito para poder adelantar en el conocimiento y en la vida de la divina voluntad que es de vital importancia vital vuelvo a decir vida conocer qué hace la voluntad de Dios y cómo hace y qué está haciendo ahorita nosotros entendemos muy bien lo que estamos haciendo ahorita unos sentados otros acá hablando eso es lo que estamos haciendo pero Dios qué está haciendo pues está poniendo en acto su acto eterno que abarca los actos de todos toda la creación y toda la eternidad es lo que Dios está haciendo Dios no sólo nos está conservando y dando la gracia aquí sino que en este mismo momento Dios está haciendo felices a todos los santos del cielo no es que se distraiga de una cosa para hacer otra Dios está ahorita asistiendo a tantos que van a morir el día de hoy Dios está conservando el sol con toda su luz su fuego y su calor está conservando toda la creación está llamando a otros a la existencia está consolando a los que sufren eso es lo que Dios está haciendo entonces eso es si queremos vivir en su voluntad como en una parte le dice nuestra señora Luisa vivir en mi voluntad es hacer la voluntad de Dios como la hace Dios entonces como nosotros vamos a poder extendernos tanto extender nuestra voluntad tanto abatiendo los límites para extendernos repito en todo el obrar de Dios y que lo tengamos nosotros como obrar presente porque como decía hace un momento ahorita estamos con nuestros cinco sentidos digamos oyendo y poniendo atención a esto y Dios también porque Dios está presente en todas partes nos está oyendo pero él no se ha distraído de todo lo demás que está haciendo nosotros nosotros sí evidentemente no tenemos la capacidad todavía de poder estar oyendo concentrados en estas palabras y a la vez estar haciendo todo lo que la voluntad de Dios hace en este mismo instante para Jesús esto era natural porque tener una voluntad divina en su humanidad era digamos natural en él era natural esa divina en su humanidad también entonces Jesús y así hay un capítulo y varios donde le dice a la vez que estaba yo trabajando con los clavos no no estaba yo distraído porque Jesús era Dios y en ese mismo momento estaba dando concurriendo con el padre a dar la conservación a toda la creación y por fuera se veía un Jesús o un hombre que estaba clavando un clavo o barriendo pero por dentro no se distraía sino concurría y de él brotaba todo el obrar de la divina voluntad abarcando a todos los tiempos a todos los siglos y toda la eternidad ya sabemos como un acto de Jesús cualquiera abarca toda la eternidad y como era un acto de un Dios de una voluntad divina en una voluntad humana abarcando todo y conteniendo todas las cualidades del obrar divino cada acto de esos será motivo de felicidad eterna y divina pues una fue o es mejor dicho una voluntad divina que se movió una voluntad divina que actuó y como actuó que acto salió de ahí un acto dotado por todas las cualidades de la voluntad que lo emitió es decir un acto divino un acto de santidad divina infinita eterno estas dos palabras nosotros nosotros en realidad no sabemos que quieren decir un acto infinito si más o menos nos damos cuenta que infinito quiere decir que no tiene límites por ningún lado eso sí pero realmente tenemos capacidad de entender que cosa es infinito pues no hasta donde nuestra pequeñísima mente nos permite tratar de intuir lo que quiere decir infinito pues ya con eso bastaría para entender un poco a lo humano que cosa quiere decir infinito y eterno la misma historia como nosotros tuvimos principio no tenemos capacidad de comprender de un solo golpe que cosa quiere decir en realidad eterno tenemos la definición que no tiene principio ni fin y hasta ahí llega nuestra inteligencia y parece que no da para más entonces esos actos de Jesús hechos en esa divina voluntad son de esta naturaleza infinitos y eternos y Jesús como no se olvidaba de este modo de obrar de la divina voluntad porque para él era natural aunque por fuera estuviera discutiendo con los fariseos o en el desierto que tal vez era más fácil o caminando por las calles con los apóstoles enseñándoles por dentro su voluntad y su actividad era un volcán en continua erupción de actos divinos hechos por su humanidad que cada acto de Jesús hecho por su humanidad en la voluntad divina no queda a la saga no queda por debajo del acto creador de Dios porque es un acto de la misma manera hecho por esa voluntad divina toda la creación si de un acto salió toda la creación porque movida una vez por Dios que no saldría de esa misma voluntad divina movida por la humanidad de Jesús innumerables veces en 33 años cuantos actos se pueden hacer un continuo sucederse de actos de esta naturaleza un verdadero volcán de vida divina de la humanidad de Jesús con sus todas sus características y cada uno diferente y con finalidad distinta entonces este Jesús volcán en erupción continua de vida divina que no podemos ni siquiera como les digo un solo de los actos de Jesús nos rebasa absolutamente en el cielo no podremos gozar del todo de la felicidad que contiene cada acto de Jesús porque fue una voluntad divina que produce felicidad divina y que nosotros no tenemos capacidad de abarcar lo infinito y lo eterno de un solo golpe en fin así es como Jesús para no ir más adentro así es como Jesús vivía en la divina voluntad en el por naturaleza y en nosotros quiere que se vaya haciendo esa vida por don por virtud que nos quiere comunicar no por cosa que a nosotros pertenezca por naturaleza y cuál es el modo de comunicarnos este su vivir en la divina voluntad dándonos el conocimiento por eso a Luisa le dice hija mía vengo a enseñarte a vivir como se vive de voluntad divina como se debe estar en actitud continua de hacer la voluntad de Dios como la hace Dios pero como nosotros venimos podría yo decir desde cero porque un niño de tres meses de nacido dos meses de nacido un día de nacido es más de dos días de concebido no tiene ni siquiera la capacidad de saber qué cosa es su voluntad humana ni por experiencia no digamos que alguien le enseñara por una clase ahí entonces ese parte desde cero luego nace vienen los cuatro cinco seis años empieza a tener uso de la razón y empieza a mover su voluntad dirigido ya por su inteligencia y libremente y empieza a sentir y a saber lo que es la voluntad humana cómo puede hacer una cosa o puede no hacerlo cómo puede dirigir hacia acá o hacia allá y mientras esto sucede en el niño Dios con su voluntad continúa con la misma actividad que les narraba hace rato está dando vida a toda la creación conservación a cada cosa que produzcan sus efectos en bien del hombre Dios está en eso y el niño de dos meses de nacido en que está en como decía yo por decir de alguna manera en cero en este sentido entonces cómo este niño que empieza a crecer y este niño somos cada uno de nosotros miren siete ocho años y empiezas a conocer tu voluntad y empiezas tus papás empiezan a querer formártela por medio de la disciplina tú también los maestros en la escuela ahí vienen los problemas con la voluntad aquí uno quiere esto otro quiere el otro otro se tiene que dominar otro es más de un modo otro es más de otro pero todas esas voluntades empiezan a vivir y empiezan a obrar y así ha sido toda la humanidad y Dios que ha hecho continúa haciendo su voluntad como la hace él porque eso si no se quita ni un instante todo ese obrar divino está en acto siempre y nosotros apenas estamos empezando por acá a saber cómo se coge un vaso para tomar agua y vamos creciendo en ese vida de nuestra voluntad humana que más o menos tenemos que ir formando y disciplinándonos y educándonos y etcétera pero este obrar de esta voluntad humana que somos cada uno de nosotros está evidentemente como aislado de lograr de la voluntad divina que está concurriendo a todo y hacer felices a los santos allá en el cielo y a purificar en el purgatorio y a llamar a los que van a morir hoy y preparar a esto y hacer toda la actividad que Dios está haciendo de un solo golpe y nosotros acá apenas creciendo en el uso de nuestra voluntad humana formando nuestra vida humana entonces hay que morir a esta voluntad humana que esto quiere decir no tomar un ¿cómo se dice? aquí machete o ¿cómo se dirá? bueno y darle de golpes y destrozarla y dejarla hecha guiña pues porque eso es imposible es una potencia espiritual morir a la propia voluntad humana significa eso morir al espacio de vida que le damos para que el espacio de vida de nuestra voluntad humana que se une a la voluntad divina el espacio de vida de nuestra voluntad humana sea el espacio de vida de la voluntad divina esto es hacer la voluntad de Dios como la hace Dios y nos vamos extendiendo y se va formando nosotros a medida que vamos más conociendo los todo ese campo de actividad como campo de actividad nuestra nosotros poco a poco si nosotros ahora comprendemos que Dios está en acto de conservar toda la creación como fue un poco la oración alguna de las frases de la oración que dijo Gilda antes de iniciar la meditación ya sabemos que Dios está ahorita concurriendo y eso es evidente con la conservación de toda la creación porque no nos alineamos y en nuestro interior ya sabemos esto y decimos bueno yo no solo quiero estar oyendo esto sino quiero estar en la divina voluntad concurriendo con Dios a la conservación de toda la naturaleza y hacer bien a todas las criaturas entonces este acto esta actitud hace de alguna manera que se vaya formando ese hábito en ti ese querer integrarte a toda la actividad que Dios está haciendo ahorita a pesar de que ahorita estés con tus cinco sentidos oyendo lo que estoy diciendo pero en tu interior se va formando esa vida de voluntad divina a medida que vas conociendo nosotros tenemos que hacer intención repito y tenemos que hacer este ejercicio de poner en práctica las verdades que vamos conociendo en Jesús sea natural imagínense por ejemplo y aún en las circunstancias más adversas entre comillas por ejemplo cuando llevaba la cruz a cuestas en el calvario ustedes creen que se le olvidaba que era Dios que cargaba una cruz y que en ese momento cargaba los pecados de todos y que se distraía con tanto sufrimiento que su cuerpo tenía no estaba todo en acto por eso con este ejemplo que me viene de este momento de la vida de Jesús a la cabeza por eso nos redimió a todos porque le era natural estar haciendo todo por todos no es que le olvidara entonces cargaba la cruz y en la cruz veía a toda la humanidad y a cada uno de nosotros sin distraerse no iba tanto al simple sufrimiento y se le borraba vamos a decir se le oscurecía entonces todo ese ámbito de su divinidad obrante aún en esos momentos esto lo digo porque lo tratando un poco lo de la atención nosotros decimos hemos tenido tantas cosas que hacer que pues no tenemos nuestra atención desviada para tantas cosas y tantos problemas de mi vida Jesús hubiera dicho no espérate pues ahorita estoy no tengo estoy muy mal estoy muy ocupado no puedo pensar en otra cosa más que en mi problema de ahorita del calvario no pues todo lo contrario vea claro no era naturaleza entonces como se iba a olvidar que era Dios y que lo que estaba pasando tenía que tener su actividad y su vida en la voluntad de Dios precisamente eso era lo que estaba haciendo y como él tenía la omnividencia de todo porque en su voluntad que es infinita y que es eterna está todo nos veía cada uno de nosotros y por cada pecado de nosotros daba reparación y por fuera que se veía un hombre sufriente al extremo agotado sangrante todo lo que consumido pero por dentro era el Jesús que era bien no sé si con esto se da un poquito un panorama sobre todo para los que vienen por primeras veces de que cosa es realmente vivir en la divina voluntad hacia donde realmente tenemos que dirigirnos para irnos formando en esta divina voluntad porque vivir en la divina voluntad no es decir pues yo ya vivo ah ya vives en la divina voluntad y donde está tu vida tus actos en la divina voluntad porque eso es lo que da la vida en la divina voluntad cuantos actos tienes hechos en la divina voluntad por cuantos actos hagas en la divina voluntad tanto de vida de voluntad divina contienes no por cuantas palabras dices sino por cuantos actos que realmente sabes hacer en la divina en la divina en la divina voluntad has aprendido por medio de los escritos principalmente de Luisa porque Luisa fue la primera que hizo esos actos en la divina voluntad enseñada por Jesús y admitida por Jesús en su voluntad porque aquí para que nosotros digamos quiero vivir en la divina voluntad es porque Luisa ya hizo el primer campo de actividad de la voluntad humana en la voluntad divina y ahí es donde nosotros podemos tener nuestro campo digamos de vida la Santísima Virgen según leíamos en la oración que Gilda nos hizo favor de encabezar decía que desde el primer instante de su concepción la Santísima Virgen hizo sus actos de adoración y de correspondencia de gloria al Padre porque desde el primer acto desde el primer instante perdón de su concepción la Santísima Virgen comprendió por ciencia infusa es decir por don de Dios especialísimo que cosa o digamos lo mejor como obraba la voluntad divina en Dios porque al haber estado exenta de pecado original y nosotros decimos pecado original como si fuera cualquier pecadillo o aún cualquier pecadote pero no sabemos las consecuencias que eso trajo realmente nosotros muchas veces vemos por desgracia que muchos es decir todos nosotros pecamos pero pues no pasa nada en el ámbito que le estoy diciendo un aborto no parece que no pasó nada y muchas veces ponemos el pecado original más o menos a la par de esos pecados que bueno fue un pecado y no pasó nada pero no el pecado original fue precisamente aquel dar campo de acción a la voluntad humana y delimitando el campo de acción de la voluntad divina en la voluntad humana echando para fuera el campo de acción de actividad de la voluntad divina y dando espacio a la voluntad humana perdiendo todas las cualidades y las características de lograr divino no sólo en nuestro padre Adán sino en todos los demás que descendimos de él y que fuimos de alguna manera con el pecado original concebidos por lo tanto en el campo de acción de la voluntad humana separada de la voluntad divina la santicia de origen lo decimos continuamente la inmaculada concepción concebida sin pecado también lo consideramos como una cosa pues sí a favor de Dios una santidad especial indudablemente pero es muchísimo más porque por lo mismo si al pecado original no le damos importancia pues a la que estuvo exenta del pecado original si el pecado original es cosa de nada pues entonces no es una gracia muy grande pero en la medida en que conocemos las dimensiones y lo que causó el pecado original no sólo en el hombre sino en Dios entonces podemos apreciar qué cosa quiere decir inmaculada concepción concebida sin pecado original y podemos ir entrando en ese inmenso mar como decía aquí utilizando el concepto de mar ese inmenso mar que es mar de maternidad divina que es la Santísima Virgen que desde su primer instante verá su concepción comprendió su alma evidentemente que no su cuerpo porque apenas eran dos células o como ahora se usa con todas estas cosas modernas de la genética un embrión que se multiplicaba en dos y otras dos y otros dos células evidentemente ese embrión no tiene uso del cerebro pero si tiene alma porque si no no se multiplicaría entonces ya estaba su alma y estaba sin pecado original y tenía los cielos abiertos y podía ver a Dios su alma prisionera en esa célula que no le permitía pensar con el cerebro pero si ver con el alma todo lo que Dios es y todo lo que Dios hacía desde el primer instante de su concepción para ella separación de su alma de Dios no existió entonces por eso es el primer instante de su concepción al encontrar su alma creada en esos mares inmensos de potencia de sabiduría de amor de la voluntad divina en ese mismo instante comprendía quien era ella comprendía y veía el pecado original Dios se lo narraba esto no no solo vamos a decir instante porque luego estas cosas queremos verlas demasiado a lo humano como si fueran a suceder en una niña de las que todos nosotros vemos y que alguna vez fuimos nosotros no esto es otra cosa entonces la santísima desde el primer instante conoció la creación la creación del hombre y el pecado original y las desgracias de toda la humanidad y ella tuvo que aceptar su concepción inmaculada ¿por qué? porque ya estamos viendo de hace rato las dos voluntades humanas y divinas entonces la santísima virgen desde el primer instante de su concepción Dios la iluminó para que viera los dos campos de actividad el de la voluntad divina eterna y el de la voluntad humana separada de la divina campo que dio que abrió Adán con el pecado original y la santísima virgen delante de esos dos digamos campos de acción tiene que decidirse porque la santísima virgen también tenía que hacer un acto libre de voluntad para morir a la suya o darle vida a la suya depende de en campo de acción o de vida quería tener por lo tanto había estar bien informada y claro que estaba informada por que veía digamos espiritualmente hablando por esa ciencia infundida por Dios en ese instante de un solo golpe veía todo y y ella en ese mismo instante renuncia a vivir de su voluntad humana separada de la divina es decir a dar su propio campo de acción a su voluntad humana y desde ese mismo instante adheriza a la voluntad divina para que el campo de acción de la voluntad divina fuera el suyo y en ese campo de acción divina ir formando su vida de maternidad divina desde ese mismísimo instante aunque en el seno de Santana eran apenas tres celulitas que ya se habían formado pero que ya era una vida humana y una criatura humana pero inmaculada concepción entonces desde ese instante la Santísima Virgen obra en ese campo de acción divina y sabiendo que en ese campo de acción divina podía extenderse a toda la familia humana porque son modos de voluntad divina como el sol se ha extendido a toda la familia humana ella como sol se extendía también desde ese mismo instante a hacer lo que Dios hace en bien de todos nosotros y para reparar todo el mal que toda la humanidad ha hecho y que ella veía claramente que falta estaba ese vacío de gloria a Dios y lo primero que hace es a nombre de toda la familia humana y con las cualidades de lograr divino dar una gloria divina a Dios llenando cielos y tierra de su gloria como dice llenos están los cielos y la tierra de tu gloria así la Santísima Virgen llena los cielos y la tierra con un solo acto de agradecimiento de glorificación al nombre de toda la familia humana empezando así a ejercer su oficio de maternidad divina hacia cada uno de nosotros y ese oficio de maternidad divina continuando por aquí en que consiste en que ella inmaculada concepción concebida sin pecado ya dio al padre o a Dios la gloria que yo no he dado hoy cada uno de nosotros ella ya lo dio porque tenía capacidad de hacerlo tenía suficiente santidad porque santidad en el campo de acción de la divina voluntad tenía suficiente potencia para que su acto se extendiera en modo divino no sólo en todo el tiempo sino en la eternidad eso ya lo hizo por cada uno de nosotros y lo continúa haciendo y lo hará toda la eternidad y gracias a eso ejerce su oficio materno porque ella hizo ante el padre todo lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer asociada claro siempre ahorita no voy para allá con Jesús pero estamos quedándonos sólo en la Santísima Virgen entonces tenemos una madre que ha amado a Dios a nombre mío su hijo pequeño pecador ella ella lo ha amado con amor infinito con amor de santidad divina y con amor eterno es decir eternamente aunque el acto lo hizo en el tiempo pero como no lo hizo en el campo de acción de la voluntad de Dios y este campo de acción como dije es infinito y es eterno ese acto de la Santísima Virgen Madre mía Madre de cada uno de nosotros Madre de cada uno de nuestros actos porque por cada uno dio una correspondencia de amor divino de amor infinito al Padre porque para que nosotros hiciéramos ese pequeño acto necesitamos que concurriera en ese acto toda la creación todo el aire todo el sol de todos los tiempos porque si no no hubiéramos podido hacer ese pequeño acto entonces para que hiciéramos ese acto pues se necesitó que Dios puse toda la ocasión a nuestra disposición para que nosotros hiciéramos ese acto o peor ese pecado entonces la Santísima Virgen reparando ama a Dios y da la correspondencia de todo lo que concurrió en nosotros para que hiciéramos el bien nosotros hicimos el mal defraudando la gloria de Dios y la Santísima Virgen como Madre no está diciéndole a Dios yo con la potencia de tu voluntad que era lo que decía en la meditación con la potencia y la santidad de tu voluntad te doy la gloria y la correspondencia de amor por todo lo que hiciste en la creación por este pecado de fulanito y de menganito ella no dice fulanito y menganito eso lo digo yo en este punto en este otro y tenía la capacidad de hacerlo repito porque en el campo de acción y de actividad de la voluntad de Dios se puede hacer todo esto y ella no necesitó la Santísima Virgen o ha sido una cosa que les va a dar risa la Santísima Virgen no necesitó leer los volúmenes de Luisa para saber qué cosa era vivir en la divina voluntad Luisa no necesitó leer los volúmenes de Luisa para saber qué cosa era vivir en la divina voluntad Luisa tuvo un maestro que se llamaba Jesús y le enseñaba con unos pizarrones si saben lo que es pizarro si uno era la creación y otro era la Santísima Virgen y otro era el mismo y luego Luisa escribió todas las lecciones y todo lo que Jesús formó en ella y nosotros tenemos que leer los escritos de Luisa en fin la intención primaria de esta plática era un poquito hacer la diferencia entre lo que es vivir en la divina voluntad y vivir en la voluntad humana y resultó lo mismo tomamos como ejemplo la Santísima Virgen la humanidad de Jesús un poco claro con base en los escritos de Luisa y ya vamos comprendiendo un poquito cada vez más hacia donde vamos cuando decimos yo quiero vivir en la divina voluntad ya por lo menos tenemos una dirección para decir tengo que dirigir mis pasos hacia eso tengo que conocer ese campo de acción de la voluntad divina que está haciendo Dios ahorita para yo pobre criatura limitadísima poderme ir amoldando a hacer la voluntad de Dios como la hace Dios bueno dejemos aquí para continuar alimentándonos de esto y ya tendremos tiempo de meditar más y ya tendremos la voluntad de Dios ¡Gracias!